Al mediodía de este miércoles, más de un centenar de trabajadores portuarios se dirigieron al ingreso principal del puerto de San Antonio, para hacer sentir su malestar por el quiebre de la negociación que llevaba adelante la empresa portuaria San Antonio y los trabajadores de todos los sindicatos del sistema. Ello luego de que EPSA decidiera que la mesa siguiera adelante solo con aquellos trabajadores del espigón, y no la totalidad de los trabajadores. Es por esto que en esta movilización pacífica se reunieron con el abogado Edgardo Reynoso, quien es el mismo profesional que está defendiendo a las familias de los mineros que están atrapados a 700 metros de profundidad. Reynoso ofreció algunas palabras a los trabajadores afectados, donde mencionó que este jueves se reunirá con los dirigentes portuarios para analizar la situación que están viviendo y ver qué medidas realizarán al respecto. Nosotros pensamos que en esta situación el Estado no puede discriminar entre los trabajadores, de tal manera que estamos pensando en acciones de nulidad, de derecho público, pero sin perjuicio de eso también llegaremos hasta los organismos internacionales, para que estas medidas sean revertidas. Sus dirigentes también esperan reunirse este jueves con el abogado Edgardo Reynoso para ver cuál es el panorama, donde llegarán a las instancias legales. No vamos a aclarar, obviamente. Aquí tenemos una responsabilidad. Los jóvenes están apoyando esto y no se van. Los jóvenes quieren una seguridad laboral dentro de los terminales, dentro de la modernidad. Los viejos estamos pidiendo algo que es justo. ¿Vienen más movilizaciones? Más movilizaciones vienen. Este es el inicio recién de una marcha. Nosotros podemos parar el puerto cuando queramos, porque estamos todos unidos. Mañana vamos a conversar con el abogado para ver toda esta situación y de ahí vamos a ver qué respuesta tenemos de parte del gobierno. Y yo creo que, bueno, soñar no cuesta nada. La verdad es que esperamos que no tengamos que llegar a movilizaciones, pero si hay que hacerlo, lo vamos a hacer. Estamos todos ya los trabajadores en la misma postura, porque creemos que ya esto bordó el vaso. La empresa portuaria no quiere asumir el cuento nuestro. Lamentablemente se le viene una gran ola si ellos licitan y negocian con una pura parte de los trabajadores, porque nosotros vamos a ser la peor escoria que van a tener los nuevos oferentes de este terminal. La reunión de este jueves entre los distintos dirigentes portuarios con el abogado será clave para conocer el estado de la situación en que se encuentran esta gran cantidad de personas que esperan llegar hasta las últimas consecuencias para obtener una pronta solución.